A fin de año, una de las preocupaciones por las que debe pasar un importante número de jóvenes de nuestro país es rendir la PSU. Frente a esto, es de suma importancia que tengan conocimiento cuáles son las carreras de mayor empleabilidad y con más trabajo. Y las universidades, por cierto, ya tienen sus puntajes de corte para ellas. Quédese en Mañaneros y conozca todo en torno a esta crucial información. Según el Ministerio de Educación, el top 10 chileno de estas carreras y universidades está en el afamado ranking Cuarelli Simons, que evalúa universidades de todo el mundo. Las carreras con mejor empleabilidad son las siguientes. Ingeniería civil en minas, ingeniería civil en metalurgia, enfermería, obstetricia y puericultura, ingeniería civil eléctrica, geología, ingeniería civil en obras civiles, ingeniería civil plan común, ingeniería civil en prevención de riesgos y química y farmacia. Todas con un 95,9% de empleabilidad al primer año. No es la misma empleabilidad de una universidad con otra. Por lo tanto, la elección de la casa de estudio para una carrera también es muy importante. Y muy importante fijarse tiene que ver con el tiempo promedio de egreso de las carreras. La información que hoy día también está disponible. Si tú complementas eso con tus temas vocacionales, por ejemplo, yo tengo una vocación sobre una carrera, un área X, yo puedo elegir dentro de esa carrera o dentro de esa área, yo puedo elegir las carreras que tengan mejor empleabilidad ayudando con la información que te estoy diciendo. Y por último, súper importante es el apoyo familiar. Que incentiven a los muchachos a investigar, a ver y a poder tomar una decisión un poquito más madura quizás. Asimismo, las universidades consideradas en el top 10 para estas carreras son las siguientes. Pero además, ¿qué es lo que realmente deben tomar en cuenta los interesados en su elección? Empleabilidad no significa necesariamente buena paga. El gerente general de Trabajando.com, Álvaro Vargas, nos entrega las claves. Las carreras que más se demandan no necesariamente son las que más pagan. ¿Por qué? Porque de alguna manera son las que más ofrecen puestos laborales y no necesariamente tienen que ver con los montos que ofrecen. No solamente que tengan una alta demanda, sino además que la cantidad de profesionales que existen en el mercado es menor que el mercado demanda. Eso genera automáticamente un proceso de escasez y por lo tanto un alza de precios. Pero antes que cualquier elección, usted debe recibir una buena PSU. Para esto le damos el dato de inmediato, porque tenga bien a saber que existen aplicaciones que le permitirán ensayar en cualquier parte. Son cuatro aplicaciones en las cuales vamos a poder, a través de juegos, poder practicar para la PSU. Está el Pre-Bunab, que es una de las quizás más chistosas en el sentido en que es un juego donde te enfrentas a cuatro malvados que te van haciendo preguntas sobre la PSU en cualquiera de las cuatro áreas, ¿verdad? Matemáticas, lenguaje, ciencias o historia. Hay otra aplicación que es el desafío PSU 850 y quizá una de las más completas para poder practicar para la PSU, mediante la cual vas a poder también, en relación a preguntas, poder ir respondiendo, ¿verdad? Según tus tiempos, vas a poder seleccionar desafíos, vas a poder enfrentarte con tus amigos, ya que tiene un registro por Facebook. Salfa, acá tenemos en el pizarrón todas las carreras que tienen mayor empleabilidad y mejor sueldo el primer año y también tenemos el puntaje de corte, o sea, el puntaje mínimo según la universidad para poder entrar. Por ejemplo... 100% empleabilidad, o sea, tú sales de la U y están todos con pega. Y una carrera muy bien pagada. La gran cantidad de mis compañeros ex de curso, obviamente, en el Instituto Nacional, trabajan en Ingeniería Civil en Mina. Y conviene, compadre, están todos forrados los desgraciados. Ingeniería Civil en Mina, 100% empleabilidad, lo dicta la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago en esa concepción. ¿Cuál es el puntaje mínimo que tú necesitas? Por ejemplo, esta es la Pontificia de la Universidad de Católico en el Paraíso, 632.8. Claro, pero si quieres estudiar... Es la que menos pide. Claro. Pero si quieres estudiar en Santiago, por ejemplo, en la Universidad de Chile, te piden para poder llegar a postular a Ingeniería Civil en Mina, 720 puntos... Ahí cerró. Ahí cerró el año pasado. Y por lo general sube un poquito. Claro, cuando corre la lista. Sobre todo si estamos hablando de que ahora tiene 100% de empleabilidad. Lo más seguro es que este año tenga mayor demanda, por lo tanto puede que... Claro, probablemente. La segunda carrera que está es Ingeniería en Minas y Metalurgia, y también está Ingeniería Civil Metalúrgica, que tiene un 99.30% de empleabilidad. Y los promedios para poder ingresar a esta carrera, tú necesitas mínimo 607 puntos para la Universidad de Católica de Alpo, y el máximo sería nuevamente la Universidad de Santiago acá con 667 puntos. Perfecto. No viene enfermería, que es una carrera que está muy demandada en el momento, que tiene un 99.1% de empleabilidad al primer año. A no dudar, porque si uno va a un hospital, un consultorio... Y al tiro. Pero hay 10 horas. Ahora, necesitáis 697, casi 698 puntos en la Católica. Y en la Chile, 701. Mira. La Universidad de Concepción también es 701. Claro. Ahora, si tú estás ahí en el sur... Este corte, de aquí para arriba, por ejemplo, la Universidad Diego Portales tiene 608, que sería la más baja para poder estudiar enfermería. Pero hay tipos que entran con 800. En buena la Portales, grande los... Ahora, si tú eres del sur y no tienes, no puedes financiar tu vida en Santiago, porque estás en Valdivia. Yo soy de la Portales. 642, Portales. Ah, la Portales. Muy bien, hay que decir la Portales. Pero, por supuesto, una buena universidad. Yo he hecho seminario en la Universidad de la Portales. Sí. Ningún problema. ¿Y qué pasa? No, o sea, mire, el resultado. O sea, de hecho... ¿Cómo muestra un botón? De hecho, entró como con 300 y tanto. Y mira. Y gana más que el ingeniero civil en Mino. Así que mira. Y decide. ¿Está por lo diciendo? Y manda. Y manda. Y se corta. Oye, ya. Volve a cortar. Vamos, vamos, vamos. Luego de enfermería. Viene obstetricia y puericultura. ¿Qué es la puericultura? Ven la cosa de los bebés, los niños, todo lo demás. Nacimiento. Es como la versión matrona, pero de niños. Exacto. De neonatalogía. Que incluso toma temas del área de gestación y todo lo demás. Mira, bueno, tiene un 99% de empleabilidad el primer año. Y, por ejemplo, la Universidad de Chile, Pien, 680 puntos. Ya. La Universidad de Santiago, 684. O sea, desde ese punto arriba. Ese fue el último que entró. La Universidad de Concepción, 634. La Austral de Valdivia, 610. Pero mira la UDP. Y la UDP. Sí, 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 la UDP. ¡598! Oye, pero la UDP está como rematándolo. No, no, no. Pero mira, 598. Yo te voy a decir una sola cosa. 100 puntos menos que la Chile. No, 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 no. No, venga, yo a ofender acá. Acredita. 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 Una buena universidad. Viejo, viejo, ya vos. Viejo. Ya. Otra carrera. Ingeniería civil eléctrica. Tiene casi un 95% de empleabilidad. Mucha gente está... 98. Perdón, perdón. Casi un 98%. Tiene más de un 98, tiene casi un 99. Eso es difícil. Eso quería decir. Oye, hay que decir. Vamos, pues. Ingeniería civil eléctrica, en términos de aquellos ingenieros matemáticos, este es más difícil que la mayoría de la ingeniería. Esta es una de las más, más difíciles. ¿En serio? Sí, tiene que ser capo para esto. Mira, 720 mínimo en la Chile, 639 en la Universidad de Santiago, 640 en Concepción, 599 en la PUC de Valparaíso y en Valparaíso la UC100 en la Universidad de San Mariano. ¿Y la UDP? No, no hay. Ah, ya. Geología. Yo estudiaba con un... Qué bonito. Uno que estudia ingeniería en ejecución electrónica. Perfecto. Y era como nuestro maestro, que estaba en cuarto medio y nos enseñaba todo de física. Seco. Y yo era la única que aprendía. Ahora, sigamos con Geología. Geología tiene un 97.9 de empleabilidad. El primer año también está muy bien remunerada, pero el punto es que hay solo dos universidades que la imparten. Que la Universidad de Concepción, que pide un mínimo de 713 puntos y la Universidad Austral de Valdivia, que pide un mínimo de 658 puntos. Geología, tenés que ir al sur. ¿Qué raro? Sí. Yo pensaba que ir para el norte incluso. Incluso, ¿no? Sí. Yo también encontraba más loco. Oye, si no eres bueno para las matemáticas, tenés como... Meio frito, ¿no? Sí, porque en los primeros lugares todo... O sea, si eres humanista, sí, sí. O sea, Ale, nosotros estaríamos como por acá. ¿Dónde está teatro aquí? Mira... Oye, de hecho... Algunas pedagogías están. Claro. Solo, esto sería lo único del área humanista. Todo lo demás es biología y matemática. Sí, se pasó. ¡Guau! A ver, del área humanista, veamos. No, solamente veamos que tiene educación diferencial. Y tiene un 95.4% de empleabilidad. Y necesita... Aquí los puntajes son más bajos. Son más bajos. Necesita 566 en la Universidad de Concepción, en Puerto Montt, en la Universidad Austral de la sede de Puerto Montt, 450.1. Y 510 en la UDP aquí en Santiago. Ahora, dentro de todas las pedagogías, no me quiero asaltar, pero esto amerita un nivel de vocación y entrega y gratitud con la vida. Yo habiendo con todo un número tan grande. Obviamente, esto es mucho mejor pagado, ¿no? Que cualquier pedagogía en general. No me queda tan... A mí tampoco, para nada. Pero debiera ser, ¿ah? Porque aquí la entrega es de... Si hablamos de las cosas que deberían ser en nuestro país, o sea, los profesores... Y eso debería estar primero. Perdona, los profesores deberían estar acá. Claro, porque... Mejores pagados. Claro. Ellos preparan a todos estos otros tipos. Exacto. Y no solo eso, que para poder estudiar esto, tienes que tener una vocación tremenda. ¿Tremenda? No cualquier persona se puede dedicar a ser educadora. No, ya, además, era lo que hablamos un poco de la pedagogía en educación diferencial, es muy... Va cambiando. Se van descubriendo nuevas cosas todos los años. Sí, hay que estar actualizándose todo el tiempo. Es como que estudiaste una carrera y nunca más volviste a estudiar. Todo lo contrario. Tienes que estar... Pero me lo estoy estudiando todas las veces. Exacto. Ya, me parece bien. Me parece... Mira, excelente. ¿Qué es terapia ocupacional? ¿Qué hacen? Ah, eso también me es del área humanica. Claro. También es lo mismo. Mi hija va a terapia ocupacional. Y en el fondo es como para los niños que tienen ciertas dificultades con el equilibrio, con el movimiento. Es desde el cuerpo, te enseñan a cómo manejar el cuerpo hasta las tijeras, pintar, la motricidad fina, eso. Oye, pero... Y mira, ahí tiene un 95% de... Sí, de empleabilidad. Es como que te regresas a tierra. Es como que haces una meditación. Así que, ¿no? Qué bonito. Bueno, eso es básicamente terapia ocupacional que también va muy ligado a lo que es pedagogía en educación diferencial. Y lo imparten poquitas universidades. Claro. La Chile y la Universidad Austral de Madrid. Hay otra pedagogía acá, matemática y composición, claramente. Oye, va avanzando mi teléfono. ¿Está descargando? No, sí. Ahora tengo que iniciar la aplicación. Ah, te obliga por Facebook. Por Facebook. Y es el único... Entonces, bueno, pero... Dudo que algún caso que está en cuarto medio no tenga Facebook. Sí, claro. Lo voy a iniciar. Ahora que sospechoso, ¿ah? No, que... No se va por ahí, pero ya. Mira, eh... Medicina, a mí me llama la atención. Medicina, que esté tan abajo, fíjate. 94% de la habilidad. ¿Cuándo faltan de toque? En todos los consultorios, en todos los hospitales. Pero qué loco que necesiten más enfermeras que médicos, fijarías. No, no es loco, pues. Obvio que no es loco. Porque las enfermeras son las primeras que te tratan. Claro, exacto. Las enfermeras son las que determinan... Son de trincheras, están ahí. Yo soy de familia de enfermeras. Todas mis tías son enfermeras. Pero nos da la impresión de que llega hasta acá la etapa del enfermo, pero ¿cómo que no alcanza para el médico? Es como que no... Pero es que muchas cosas que uno tiene, muchas veces, podrían que se trata... Es que por eso, si existiera la medicina preventiva, no necesitaríamos llegar al médico, sino que muchas veces... Bastaría, claro. Mira.